hola amigos el día de hoy vamos a ver cómo quitar los gestos en este xiaomi y yo ya los quité pues tengo ya tengo los botones pero no voy a mostrar más o menos como lo hice igual si ustedes tienen lo que son las opciones de gestos activadas o la quieren activar pueden utilizar lo que es este vídeo van a ir a ajustes en la parte de arriba van a escribir donde está la lupa lo que es invertir botones para que les aparezcan los ajustes de los botones los de los botones estátiles obviamente y a usted le va a aparecer lo que es estos aquí activados si tienen los gestos o si tienen los botones por los botones entonces si tienen que esto pues para activar lo que son los botones y ya se les quitaría la opción de gestos de pantalla aquí pueden ocultar lo que es el en los toques del touch y como les comentaba si no quieren activar pues simplemente le dan ahí y le dan donde dice aprender y ya les va a mostrar lo que es un pequeño tutorial de cómo utilizarlos y ya se activarán lo que son gestos y si lo quieren desactivar pues ahí mismo lo pueden desactivar solamente seleccionando la opción de los botones y si seleccionamos los botones obviamente nos va a dar la opción para invertir los botones como lo tengo yo o del modo que ustedes quieran como les comentaba yo le di aquí en gestos y ya se activó la opción de gestos y pues obviamente para quitarlo simplemente nos volvemos a meter ajustes volvemos a escribir lo que es invertir botones obviamente y ya pues seleccionamos la opción de botones y ya lo desactivamos lo que son las opciones de gestos y así de fácil podemos activar y desactivar lo que son los gestos o lo que son los botones en este celular xiaomi vamos a ir aquí con les comentaba activamos lo que son botones y ya aparecerían otra vez espero que les haya funcionado pero que les sirva no olviden suscribirse comentar dejar su like y los estaré viendo